Pero no, ahorita a lo mejor podría ser algo seguramente así, pero mira, sinceramente, para el tiempo que el reggaetón lleva y que creo que cada vez salen subgéneros y cada vez van más arriba. No, es que mira, eso viene del género urbano y en el género urbano hay cosas de mucha calidad. Es correcto. No, y viendo hoy cómo se peleaba la gente o se peleó porque vino a ver lo que pasó antes, ayer y antes por lo de Batoní en Monterrey y en el Estado Azteca, dices, oye, espérate, algo de verdad está sucediendo. Porque en estas generaciones a mí me había tocado ver algo así, no sé, tal vez con la venta de los boletos de Luis Miguel, de Metallica, de Nirvana, no sé, de otro tipo de música. Y hoy, qué manera, incluso de los precios, que boletos que costaban 8 mil pesos, están en 25 o 30 mil y gente pidiendo que se los vendas aunque sea ese precio. Por ver a Batoní se me hace algo de decir, no, no, ¿es en serio? ¿Es una broma esto? Pues es que vinieron a revolucionar todo y la verdad es que sí están marcando una época, o sea, créeme, así como fue la música clásica, luego vino el rock, así, o sea, creo que ahorita esto va a ser un... Yo le llamaba la muerte de la música real, porque realmente para mí, a pesar de todo y que lo respete, para mí todavía no tiene una... A Batoní le dicen el Mozart moderno, que obviamente no es un plan de burla, ¿de qué nivel de burla? Pero no, no se lo dicen de burla, Giovanni, no se lo dicen de burla. ¿En serio? Se lo dicen porque realmente creen eso. No, no lo puedo creer. O sea, ¿en qué nivel estamos de estar viviendo un género de música urbana como para saber si ya llegó a su más alto nivel según la interpretación de músicos y productores como tú? Porque imagino que lo has platicado en algún momento, oye, pero con esto, para la chingada, o no sé, o probablemente algún amigo tío sí le guste. ¿En qué momento estamos? ¿Tú crees que ya llegó a su punto más alto o le falta? Apenas empieza, te digo, esto va a marcar una época, ya después, en 10 años, la gente va a recordar a Batoní como ahorita recuerdo. Bueno, en 10, en 20 años va a haber tributos a Batoní, va a ser un tipo que ya va a trascender. Y, mira, hubo una época del rock todavía en los 2000s que las bandas trascendían, ¿no? Con ese golpe hubo bandas de YouTube, o sea, eran bandas que trascendían, ahí se quedaban. Ahora todo lo que sale, desgraciadamente, por estos nuevos métodos de streaming y todo, la música se ha vuelto algo sumamente desechable, ¿no? Se consume, pero al mismo tiempo se tira a días y días. Porque está saliendo rock. Música está muy rápido. A mí me pasa, y ahí me gusta la música, pero es súper complicado mantenerla.